Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Momento del espacio agropecuario. Exacto, para eso recibimos a Martín Maidana, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Vamos a hablar de lechería, partiendo de que Conaprole instituyó un fondo de 5 millones de dólares para productores socios de la cooperativa. Hay algunos apuntes que vamos a hacer. La remisión cayó 13% comparándose con igual periodo de hace un año atrás, al tiempo que las ventas al exterior que tienen como principal destino a Brasil se redujeron un 12%. La tonelada de leche en polvo entera cayó en el entorno del 7% para ubicarse en 3.162 dólares. Con el director de Conaprole, ingeniero agrónomo Javier Parra, hablamos sobre el momento actual de la lechería y también de cómo se proyecta desde el área de extensión. Desde el gobierno ha habilitado lo que es el Fogale, que se le da a los productores de menos de 3.000 litros, es un fondo que también es de los productores, y la verdad es una ayuda muy importante en estos momentos. Con Aprole lo que hizo fue una reliquidación de 5 millones de dólares que se aprobó en la última asamblea de los 29. Debido al buen cierre de la cooperativa en este ejercicio y a ahorros que se habían hecho en la cooperativa, se puede transmitir esos 5 millones de dólares, como también se tomó la decisión de ampliar el cupo de concentrados a junio y julio, que son pagaderos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y así también se tomó la decisión de abrir el PPD, el fondo de retiro, por junio y julio, para quienes de nuestros productores tuviesen la decisión de retirarlo, se abrió un monto hasta de 10 millones de dólares. Son todas ayudas, posibilidades, sabemos, no solucionan, porque como hemos dicho hemos perdido mucha leche y venimos con temas financieros para atrás, pero creo que todo ayuda y acompaña para poder realizar estos cambios de estrategia que estamos teniendo que realizar en estos momentos con nuestros productores, ¿verdad? Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.